¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy nos toca aprender, o mejor dicho, recordar. Sí, algo muy especial. Vamos a recordar un número. Pero para eso, observen, ¿qué tengo aquí? ¡Un globo! Y sí, vamos a emplearlo, ¿está bien? ¿Cómo el lobo feroz? ¿Sí? A la una, a las dos, a las tres. ¿Más grande? ¿Más grande? ¡Ahí está! ¡Tenemos un globo! ¡Sí! ¿De qué color es el globo? Amarillo, ¿verdad? Voy a terminar de nadarlo. ¡Ahí está! Y cantamos, uy, y cantamos. Mi lindo globito de rojo color, subía y subía para ver el sol. De pronto escapó, no sé qué sucedió. Mi lindo globito, ¡pum! Regresó, mi lindo globito, ¡pum! Regresó, ¡chicos! ¡Ahí está mi globo! Pero, ¿cuántos globos hay? Un globo, ¿verdad? Hay un globo. Entonces, si es uno, un solo globo, vamos a ponerle su número. Aquí. ¡Uno! ¡Uno! Otra vez, vamos a marcarlo más. ¡Se va! ¿Qué número es? Es el número uno. Y entonces, yo voy a poner mi globo con el número uno aquí. Ahí está, el número uno. ¡Un globo! Sí, hoy vamos a repasar entonces el número uno. Y para eso, ¡ta, ta, ta, ta! ¿Qué será, qué será? ¡Qué es lo que viene por aquí! ¡Oh! ¡Psh, psh, psh! Nadaremos, nadaremos, en el mar, en el mar, en el mar. Hoy vino mi amiga, la ballena. ¡Hola, ballena! ¡Miren! ¡Ay, esta está muy contenta! ¡Ballena, has venido sola! ¡Sí, sí! ¡Vino la ballena sola! Entonces, ¿cuántas ballenas vinieron? ¡Una! ¡Una ballena! Vamos a ponerlo junto al número uno. ¡Ahí está! ¡Y quién más viene! ¡Wow! ¡Yo lo veo! ¡Ahí está! ¡Miren! ¿Quién es? ¡Es el elefante! ¡Ey, elefante! ¿Cuántos elefantes han venido contigo? ¿Ninguno? ¡No viene ninguno! ¡Sólo tú! Sí. Entonces, ¿cuántos son? ¡Uno! ¡Muy bien! Entonces, vamos a poner al elefante allí. ¡Un elefante! Y después... ¡Mira! ¡Es el rey de la selva! ¡Hola, león! León, tú se has venido acompañado, ¿verdad? ¿Cuántos leones más han venido ahora? ¿Ninguno? ¡Tampoco! ¡Sólo él! ¿Cuántos elefantes hay? ¡Uno solo! Bueno, entonces lo ponemos con nuestros amigos aquí. Acompañando al número uno. Y... ¡Uy, no! Este es peligroso. Este es muy peligroso. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Quién es? Es el cocodrilo. Señor cocodrilo, tranquilo. Pero yo quiero que usted me diga. ¿Cuántos cocodrilos han venido? Solo yo. Solamente usted, señor cocodrilo. Entonces, vamos a ponerlo con los demás amigos. Ahí está. Han venido estos animales. Y yo quiero que tú me digas. Para empezar, ¿qué número es? Es el número uno. Bueno, ¿cuántos elefantes hay? Solo uno. ¿Cuántos cocodrilos hay? Solo uno. ¿Cuántas ballenas hay? Solo una. ¿Y cuántos leones furiosos hay? Solo uno. ¡Uno! ¿Y cómo es el número uno? Aquí está. ¿Y cómo hacemos con nuestros deditos el número uno? Así. A ver, hazlo tú. Uno. Un dedito. ¡Muy bien! Vamos a seguir repasando con el número uno, ¿te parece? Sí. Mira, aquí hay un recipiente alargado, al cual le podemos echar arroz. Lo esparcimos por todo el recipiente. Y una vez esté listo, con nuestro dedo índice, podemos dibujar el número uno, para arriba y para abajo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Otra vez. Palito para arriba y luego para abajo. Y uno último. Palito para arriba y luego para abajo. Mira, ¿qué tal? Practica tú también a dibujar el número uno. Puedes borrarlo de esa manera y volverlo a hacer si tú quieres. Aquí voy a hacer un uno muy grande. Y ya está. Excelente. Espero que te haya gustado, que se puede jugar con el arroz y con el dedo índice y formar el número uno. Tú también hazlo en casa, ¿sí? Mientras, mira lo que tengo. Yo tengo un plumón y una hoja muy grande. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir muchos números. Sí, mira. Ahí están los números. Pero, ¿qué es lo que voy a hacer? A ver, como ya hemos practicado a identificar el número uno, acá también vamos a hacer lo mismo, ¿te parece? Ok. Pero, vamos a encontrar el número uno de una manera especial. Hay muchos números uno aquí. ¿Y cómo vamos a marcarlos? Mira lo que tengo. Tengo una botella a la cual le he puesto agua y también un atomizador. Nos vamos a divertir mucho. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues, le voy a agregar... Le voy a agregar pintura de cocina. Mira. Unas cuantas gotas. Y mira lo que pasa. ¿Qué está pasando? ¡Guau! ¡El agua! ¡El agua! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el agua? ¡Se pintó de color verde! Vamos a terminar de agitar porque no está muy uniforme. Ahora sí. ¡Ya está! ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues, voy a apuntar... ¿Dónde está el número uno? Solamente ese voy a mojar. ¿Sí? A ver, ¿preparados? Mmm... Aquí, aquí hay un número uno. ¡Oh! ¡Genial! ¿Viste? ¡Qué bien! Así voy a identificar todos los número uno. Otro, otro... No, no... ¡Aquí! Aquí hay otro número uno. ¡Eso! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Otro más? ¡Aquí! Aquí hay otro número uno. ¡Sí! ¿Nos queda alguno más? ¿Has visto? ¡Por aquí! ¡Ajá! Entonces... ¡Vamos a mojarlo! ¡Sí! ¡Genial! ¡Muy bien! ¿Me queda alguno otro? Ya no. Ya mojé todos los números uno. ¿Qué te parece si así también juegas en casa y te diviertes? ¿Sí? Está bien. Espero que te haya gustado mucho hoy día recordar al número uno. Prácticalo en casa con las actividades que te estoy dejando y también practica con las actividades de este video. ¿Sí? ¡Nos vemos! ¡Cuídate! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias.